... Yo quiero... ...bueno, estoy para poder salir del autobús porque me lo ha pedido de Paco Belmonte... ...que iban a presentar el autobús, que estuviera en la presentación del autobús... ...bueno, yo la veo esperanzado, es decir, a mí me gusta... ...yo no soy seguidor del Cartagena y como cada año... ...pues yo quiero que el Cartagena suba a segunda y el año que viene que llegue a primera... ...después hay años que vamos, la mayoría por desgracia vamos rebajando expectativas... ...pero yo a día de hoy y después del partido del domingo, al que no pude asistir... ...ya lo lamento, pero tenía otros actos, pues lo veo esperanzado, claro... ...yo quiero que seamos los primeros y que subamos del tirón a segunda... ...y no me planteo otra cosa, ya tendremos tiempo de rebajar expectativas... ...ahora al próximo partido, que no voy a ir a Córdoba obviamente... ...para el próximo partido que si puedo acercarme, pues voy a ir con las máximas expectativas... ...de ganar, de ganar por goleada y de que todo el mundo disfrute mucho.